Música Amigos, el show de Mayanes, bueno ya ha efectuado la entrega de anillo, muestra el anillo a cámara, un close up allí por favor Mánager campeón, bueno Luis, tu palabra, como está ese corazón que siempre está ahí latiendo duro Contento, contento, emocionado, creo que es un día muy especial para todos, ¿no? Bueno, obtener un anillo de campeón es un privilegio y bueno, hoy es el día de los navegantes de Mayanes Tú eres el hombre de los anillos, no es Ale Delgado, eres tú, ¿cuánta importancia le das a este como Mánager de Navegantes? Bueno, le doy mucha importancia, al igual que todo lo que gané en Grandes Ligas, porque mucha gente sabe lo importante que para mí es este béisbol Después que me retiré como poblatorio activo, uno de mis anhelos era ser Mánager aquí en Venezuela Y lograrlo con el equipo más popular definitivamente tiene un precio y un valor muy importante Entonces, creo que esto lo voy a llevar en mi corazón, mis hijos son los que se van a deleitar con esto, ¿no? La verdad que es un anillo muy hermoso, 11 diamanticos ahí, 11 campeonatos y bueno, espero, lo voy a disfrutar al máximo ¿Cuál es el momento que se lleva en la mente, Luis Ojo, de todo ese campeonato? Ese último Ojo, ese último Ojo, después de una final estresante, aunque un equipo cardenal que venía inspirado Pero bueno, los muchachos pudieron sacar la casta y bueno, pero ese último Ojo definitivamente fue la parte más emocionante de todo Bueno Luis, tu palabra para toda la afición de Magallanes TV Bueno, a través de esta emisión de Magallanes TV, que sigan apoyando al equipo Este año vamos por ese bicampeonato, estamos preparados para lo que viene, no va a ser nada fácil Pero bueno, vamos con todo para tratar de lograr eso No podía faltar el MVP del campeonato de navegantes del Magallanes El gran Pablo Sandoval, el Kufu Panda de Venezuela Pablo, ya muy cerca de recibir el anillo de campeones ¿Qué tal ese corazón? ¿Qué tal esa emoción? Contento, contento, de verdad que para mí fue un año muy importante Quedar campeón en Estados Unidos y quedar campeón aquí en Venezuela Con los navegantes del Magallanes en Venezuela, fue un orgullo para mí Pablo, tú has sido MVP en Criollitos en un Mundial, tú has sido MVP en Serie Mundial Grandes Ligas MVP en Venezuela, el significado de ser MVP con tu equipo de toda la vida además Mira, de verdad sin palabras, fue una experiencia muy bonita Venir ser MVP en la Serie Mundial y quedar especialmente aquí en Venezuela Era una de las metas, una de las espinitas que tenía dentro de querer quedar campeón aquí Con los navegantes del Magallanes y se me cumplió y quedé en mejor forma Tuviste varios honrones en la Serie Final Pero ¿qué momento se lleva en la memoria y en el corazón Pablo Sandoval de esa Serie Final? El último juego, verdad, el último honrón Mi mamá pasando al quirófano y yo jugando pelota, verdad Que fue un día muy especial para mí, a pesar de los bajos que tenía mi madre Y mira, eso fue una de las cosas que estaba cuestionable, si iba a jugar o no Pero mi mamá me dio ese aliento para salir a jugar ese día Entonces todos esos MVP van dedicados a Amelia de Sandoval, ¿no? Sí, vale, mi mamá se merece esto y muchas cosas más Me guió para estar en la carrera que yo estoy y ser la persona que yo soy ¿El significado para ti de ser tan joven, de tener tantos logros en el béisbol nacional e internacional Y además ser magallanero? Mira, sin palabras, la verdad que son muchas cosas que he logrado en mi carrera Pero especialmente la más importante es esta, que es lograr ser campeón con el equipo que seguí de niño Y que me abrieron las puertas de niño para estar aquí Pablo Sandoval, ejemplo de humildad, de constancia Magallanero de pura cepa, por Magallanes TV Y tenemos aquí a Joel Hernández Joel, primero tus impresiones, ¿a qué se siente ya recibir este anillo? Y enfrente del eterno rival Caracas Bueno, antes que todo un saludo a todas las fanaticadas Mira, bastante emocionado Primera vez que voy a recibir un anillo con un equipo con el cual empiezo la campaña y termino la campaña Yo creo que es una emoción bastante grande Y me imagino que para las fanaticadas también es algo demasiado grande pues ¿Con qué recuerdo se queda Joel Hernández del campeonato pasado? Bueno, yo creo que ese anillo es uno de los recuerdos que voy a tener Y aparte de la experiencia que tuve con mis compañeros el año pasado en ese campeonato Yo creo que eso es una de las cosas más grandes que me voy a llevar Agarramos a Joel aquí a la entrada del club y yo me voy a meter para adentro a ver a quién agarro por ahí Bueno, sigue su camino Vamos a ver a quién me encuentro por aquí yo Ajá, señor Ramón Aquí tenemos aparte del cuerpo técnico Señor Ramón, ¿qué me cuentas? Ya vamos a recibir el anillo de campeones, ¿no? ¿Qué sentimientos hay en el corazón? Bueno, muy contento por esta oportunidad y bueno Que ojalá Dios quiera que se vuelva a repetir otra vez de recibir este anillo tan importante Para uno, pues ya que bueno Y gracias a los muchachos por el trabajo que hicieron muy bien el año pasado Y bueno, esperamos repetirlo otra vez este año ¿Con qué imagen se queda usted de esa serie final frente a los Cardenales del ARA? Bueno, fue una final bastante reñida Ya que bueno, gracias a Dios lo superamos en los dos últimos partidos Y bueno, yo creo que fue algo muy grato para nosotros Aunque fueron unos rivales bastante duros también Vale, bueno, a disfrutar este gran día Yo me voy a meter por aquí Yo voy a seguir caminando A ver a quién me encuentro por aquí Aquí, Ramón Hernández, no se vaya Ven acá, para el show de Magallanes y Magallanes TV Ya está cerca de recibir el anillo de campeones ¿Qué nos tienes que decir? ¿Cómo están las emociones? Bueno, muy bueno Tú sabes que bueno, por lo menos se quedó campeón el año pasado Y bueno, todos muy contentos por eso Y bueno, este año tratando de hacer las cosas lo mejor posible Para poder darle otro título aquí a Valencia ¿Con qué recuerdos te quedas tú de ese campeonato? Mira, que fue un equipo que todo el mundo pensó Que había muchos peloteros Grandes League y todo lo demás Pero lo más bonito de nosotros fue Que todo el mundo se olvidó de su nombre y jugamos con equipo Y yo creo que por eso se hizo el logro que se logró el año pasado Que es ser campeones Y bueno, imagínate Y jugar en todo ese compañerismo como lo hicimos nosotros Y como lo estamos haciendo este año Tenemos un grupo muy, muy especial Gracias, Ramón Vamos a seguir buscando gente por aquí adentro Vamos a ver quién se deja por aquí Juan Rincón Voltea para acá, cariño Voltea para acá A ver Juan, ya cerca de recibir el tan anhelado anillo, ¿no? ¿Qué se siente? Bueno, imagínate Un orgullo de verdad bastante grande Porque no todos los años se gana un anillo Y mucho menos con el Magallanes Y tú sabes, el año pasado viene cambiado para acá del Cardenales Ganarle al Cardenales era como que doble motivo Además de eso, ¿qué imagen, qué momento recuerdas tú O te llevas en la memoria de ese campeonato? Yo pienso que en lo particular Un juego que le lancé al Caracas Donde ponché a los cinco bateadores que me enfrenté Y en lo personal El momento en que salimos todos corriendo del bullpen A abrazarnos todos aquí en el medio del infil Eso fue en lo colectivo Creo que eso es lo más emocionante que hemos vivido ¿Y el significado de hacerlo frente a tu antiguo equipo? Bueno, ya te lo dije De verdad que era una espinita De verdad, yo tengo muchos gratos recuerdos con el Cardenales La organización que me vio crecer Pero tú sabes, me cambiaron Y eso para acá, imagínate Y venir para acá y ganarles aquí Mucho más emocionante Vale, Juan, a disfrutar de este momento entonces ¿Quién más tenemos por aquí? A ver, parte del cuerpo técnico ¿Qué nos puedes decir ya cerca de recibir el anillo? Bueno, no, muy contento Ya que después de 11 años El equipo por fin logró lo que queríamos Y muy contento Y seguí adelante Que aparte de este vienen muchos más Importante labor por acá ¿A quién más tenemos por aquí? Rápidamente ya hablamos con Ramón Jesús Flores Jesús, cerca de recibir ya el anillo de campeones Tu primer anillo además De campeón acá en Venezuela ¿Cómo está esa emoción? Muy contento De verdad que muy satisfecho Por ese logro del año pasado 10 años de carrera aquí con los navegantes del Magallanes Y por primera vez Vivo esta experiencia De recibir un anillo de campeón con mi equipo De verdad que este año Es la nueva meta Es el mismo objetivo Tratar de llegar a la final Y volver a lograr este campeonato Jesús ¿Qué momento ¿Qué imagen Se lleva Jesús Flores De ese campeonato? Muchas Muchas experiencias La verdad que hubieron bastantes momentos de felicidad La verdad que todos pusimos nuestro granito de arena Para lograr y llegar hasta ese nivel que queríamos Y lograr este reto que nos propusimos desde el principio de temporada El año pasado igual como esta Y mira, va a ser un orgullo para mí Pues mantener ese preciado anillo En algún lugar bien importante en mi casa Yo creo que yo también me puedo Yo también me puedo colear en esa foto Yo me vengo aquí a colear No me importa Este, a ver, empezamos por aquí Empezamos por aquí Empezamos con Gabriel Bueno, ¿y cuál es el complot? Empezamos con Gabriel A ver, Gabriel Tus palabras Y acerca de recibir el anillo Mira, súper emocionado Súper contento El sueño de todo pelotero Y la joya más preciada pues de todo pelotero No veo el momento que esto comience Para que me lo dejen ya y tenerlo en mis manos ¿Qué momento te llevas en tu memoria el campeonato? Pues todo, todo El momento que estaba aquí sentado Cuando sacaron el último A O sea, todo es demasiado Demasiado impresionante Todo, nunca lo había vivido aquí en Venezuela Y pues, está rindiendo frutos Vamos a ver que tenga el anillo en mis manos Para ver cómo me siento ahora Vale, Gabriel, a celebrar por entonces Por acá, ¿quién tenemos? A Machi Machi, volteate Machi, volteate A ver, Machi ¿Qué te sientes? ¿Cómo está el corazón para hoy? El corazón está muy sabroso ¿Verdad? ¿Igual que los picheo? Sí, igual que los picheo ahorita Me encuentro ready to go Ready to go Mira, Machi ¿Qué momento te llevas de toda esa serie final? ¿En tu corazón? ¿Y en tu mente? Nada, mira Contento, en verdad Contento por Por todos los éxitos Que nos Hemos llevado Bueno, este año Y mira Gracias a Dios Nos tocó Hoy en día Recibir anillos Y mira, contento Con mis compañeros Y ojalá se pudiera repetir El año que viene también ¿Para dónde te vas a llevar Ese primer anillo Acá en Venezuela? Mira Compartilo con mi familia Y mira Que sigan los éxitos De mi persona Y de mi compañero Amén, Machi Vamos a ver a quién tenemos por aquí A Deoli A Deoli Guerra Deoli Deoli quiere salir en todas las fotos Pero va para el video Bueno, Deoli ¿Cómo lo vive, no? El pelotero cerca De recibir un anillo De campeonato Muy emocionado Muy contento De verdad que Recordando Ese último juego Séptimo juego Acá en casa De verdad que Mira Se me pone la piel de gallina Uno de los sueños De todo pelotero Conquistar el anillo El campeonato Para eso trabajamos Muy duro Durante toda una temporada Para llegar a este día El día de recibir los anillos Y mira Ya me pica la mano Ya estoy esperando Mi anillo Mi tesoro De verdad que Es un tesoro Para nosotros De como lo dije De trabajar muy duro Todo un año Para este día Un momento Que tú te lleves En la memoria De esa serie final El A0 número 27 El A0 número 27 De verdad que Ese va a estar siempre En mi memoria Recuerdo que Estábamos todos acá Este Ligando Y esperando Nada más Cuando salió Todo el A0 De verdad que La emoción Las lágrimas De verdad que Son tantas emociones Que no sabemos Ni que Ni cómo expresarlas De verdad que son muy bonitas Ese anillo Se va para la casa De la señora Juana Ese es correcto De mamá Este anillo Va para ti Papá Ya nos vemos pronto Para que Puedan ponerse El anillo también Bueno Deoli Que vengan muchos Anillos más entonces Vamos a ver A quién más tenemos Por aquí Por aquí yo veo Amalio Díaz Vamos a ver Amalio Todavía no te va a ganar El anillo Pero dime algo Para el show de Magallanes ¿Cómo está? ¿Cómo está el corazón? Yo bien Gracias a Dios Feliz, alegre y contento Ya que mi esposa Está por allá Por la esquinita Por allá Esperando el gran momento De entregar el anillo Para poder tirarle una foto A su esposito ¿El momento para ti Más especial Que tú guardas En tu memoria Del campeonato? El momento más especial Fue el último Que hicimos Para ganar el campeonato Maravilloso Vamos a seguir por aquí Voy rápidamente Con Carlos El Toro Zambrano Carlos ¿Qué se siente recibir Tu primer anillo Acá en Venezuela? Bueno Muy contento ¿Verdad? Porque Fue un esfuerzo De un equipo De coaches De la gente De la oficina De poner un equipo Junto La verdad Que muy contento Hacerlo No solamente Con el equipo De Magallanes Sino con el equipo De la infancia De la cual Fui Fanático Toda la vida ¿Qué momento En especial Se lleva El Toro Zambrano En el corazón Y en la mente De ese campeonato? Bueno Yo creo Que el último A o no Fue Muy emotivo Yo creo Que Yo estaba En el Bupen El año pasado Y salí corriendo Hasta A celebrar Con mis compañeros Fue algo Que me llevo A recuerdo Bueno Muchos éxitos Carlos Para ti Que sigan Esos éxitos Gracias Jesús Marchand Venga por acá Hoy cerca De recibir el anillo Del campeonato Navegante del Magallanes ¿Cómo está esa emoción? Bueno De verdad Bastante contento Emocionado De estar aquí Compartiendo con mis compañeros Y bueno Eso es lo que todos Todos nosotros Como peloteros Queremos Ganar un campeonato Ganar un anillo Siempre se trabaja duro Para eso ¿Eso es un momento especial De toda esa temporada Que vivió Magallanes Que a la final Fue el resultado del campeonato? Mira Fueron muchos momentos De verdad Yo creo que En el día a día Siempre se te presentan Momentos esenciales Y No tengo ahorita No se me viene a la memoria Ningún momento específico Pero Sí Sí Ciertamente fueron muchos Vale Gracias Jesús Rigi Por acá también tenemos A Rigi Corona Rigi está afortunado Rigi fue campeón En la paralela Se lleva anillo Con el equipo grande Fue muy bien también Con tu filial en Nueva York ¿Qué se siente? Ya está cerca De recibir el anillo Del campeonato ¿Cómo está el corazón? Contento Contento de estar con el equipo Contento de Compartir con ellos Y de Bueno De estar en este momento Y de que Esperemos que este año Sea Así como De bueno Como el año pasado Muchos recuerdan En un honrón tuyo En Puerto La Cruz Creo que fue frente a Jesús Martínez Si mal no recuerdo ¿Qué momento especial Te llevas de toda la temporada? Porque tú también pusiste Tu grano de arena No, bueno Yo creo que ese fue El mejor momento El más especial Por la oportunidad Y en el momento que fue Gracias a Dios Salieron las cosas bien Y bueno Ayudamos al equipo En ese partido Vale Rigi Muchas gracias Por aquí también tenemos A Carlos Enrique Hernández Bueno Un zurdo de oro Del bullpen magallanero Carlos Cerca de recibir el anillo ¿Es el primer anillo? Aquí en Venezuela Sí Yo no estuve cuando el equipo Quedó campeón en Maracal Contra los Tigres Muy emocionado De verdad Esto es algo muy emotivo Para mí Quizás pueda ser Un último campeonato Porque uno no sabe Cuando pueda estar fuera Del béisbol O incluso con el equipo De Magallanes Que para mí Ha sido siempre He sido siempre fanático Desde niño El momento que se lleva Carlos Enrique En su memoria Ese momento Mira este momento Recibir un anillo Este campeonato Mi primer campeonato Aquí en Venezuela Con el equipo Uno de los mejores equipos De Magallanes En Venezuela Es algo 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 indescriptible Gracias Carlos A disfrutar de este momento El momento de ustedes Otro de los peloteros Que tuvo mucha importancia Para el campeonato Acá en Venezuela Navegantes del Magallanes Fue Sergio Pérez Quien dio Importantes juegos Ganados en ronda regular Y a lo largo De todo el campeonato Sergio El significado De estar muy cerca De obtener ese gran anillo Que ustedes desean Muy emocionado Es algo muy especial Y más que El año que tuvimos El año pasado Y tú sabes Tanto tiempo Sin ganar un campeonato Y mantenerlo ahora Es algo muy especial El significado De un día en particular O un momento Que quede en tu memoria De ese campeonato Ay no sé Tanto juego Explosivo Dejamos como cinco En el terreno El primer mes Los finales Increíble Todos los Grandes Ligas Eso fue algo Muy especial Tú sabes Para tener todo Que dinero de Grandes Ligas Para ayudar Y eso fue algo especial ¿Cómo está el trabajo De otro anillo Para este campeonato? Vamos trabajando Trabajando para otro Siempre queremos ganar Todos los años Ojalá que todo Le haga bien hoy Y vamos Siguiendo ganando Es Sergio Pérez Para Magallanes TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!